Hola a todos, soy RKiser y estoy de vuelta acá jugando a Mnioji. Lo más divertido, hicieron un sistema de mascotas. ¡Mirá! Cosa de cerra. Podés alimentarlos, podés agarrar y qué sé yo, y hacerlos jugar con un ovillo de lana y qué sé yo. Si querés podés adoptar más y podés poner a tu Shikigami con un platito de comida. ¡Eh, eh! ¡Perrito, vení acá! No. ¿Viste? Y toda esa mierda. No, está bueno, eh. Pero, o sea, no. Lo bueno de este sistema es que te dan... cosas, ¿entendés? Te dan bonuses de esto que tengo como 13, 14 días, 11 días. Así que bueno, vamos a seguir con la historia. No, 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 vamos a seguir con la historia. Y nada, no, no, y nada, no, 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 no. Bueno, eso, no, 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 ni nada. Más o menos de eso. ¿Qué es lo que se llama? Ha, ha. Es un hombre que es difícil. No lo sé. ¿Tú? Yo soy el alma. El alma. El alma. El alma es mi. Ha, ha, ha. Es realmente verdad. Tú eres el alma. También me primero. No, aquí hay un sueño. No hay nada. Lo enseñaré. O ya no te olvido, no se pierda la tierra. No hay nada. No hay nada. ¡Jajajajajajaja! ¿Qué ha pasado en este pueblo? ¿Qué ha pasado en este pueblo? ¿Aquí? ¿Aquí está el lugar de que el demonio se espera? Sí, Señor Seimen. ¿Esto es lo que sea? ¿Esto es lo que sea? No se puede hacer algo de nuevo, pero... ¡Jajajajajaja! ¡Lo encontré, Nyan! ¡Ave! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ave! 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 ¿Qué? 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 ¿Cada? ¿No Given éro a mí? ¿Qué? ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡No, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡¿Por qué no me venía?! ¡No! No se puede ser malo, por lo menos. No se puede ser malo y malo. Bueno, ¿qué es usted? ¿Qué es eso? ¡Nihan! 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 De hecho, parece que hay que ver a alguien. ¿Puedo buscarlo aquí? ¿Seime? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué es eso, Kagura? Parece que estaba en el día de la noche, así que... ¿Qué? ¿No? ¿No es lo que se puede ver? ¿Puedo hacer algo más de eso? ¿Puedo hablar conmigo? Sí, creo. ¿Puedo hablar conmigo? 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 No hay ningún provecho. No podemos ver nada. Si... Si tú tienes dos personas, ¿quién te haces la cosa de la Hora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la Hora de la Hora? ¿Qué te va? ¿Qué te va a hacer? ¿Por qué te va a hacer el plan de la Hora de la Hora? ¿Por qué me sorprendí? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿En serio? ¿Otra vez? No, no, no hay que protegerlo Mejor Che, ¿a qué te sabe esto? Tomás Bueno, pero... La cosa es así, Seimen sigue teniendo los sueños de mierda Donde él es un enfermo asesino ¡No hay problemas! ¿Estás bien, Dojo? ¡Estamos en... ¡Estamos en... ¡Eso es el hambre! ¡Seimen, ¿eso es...? Ya sé... ¿Eso es que hay que estar en el lugar? Dojo y Oguna ¡Seimen, Seimen! ¿Qué es eso? ¡Ay, Takata! ¡Ay, Takata! ¡Ay, Takata! No sólo no puedo recordar nada, tampoco puedo ver nada. Está todo oscuro. No, no, no. No, no, no. ¡Rosita, nunca he visto! No lo sabía. ¿Cómo haces, Seimei? ¿Me direito a lo que hacer? ¡Tienes que decir algo! También estoy buscando un poco de recorrido en el momento de repudirme de este tiempo. Mi nombre es Oguno... Aquel hijo es hermano de dojo. Se siente a Semei, desde que dejó, solo han sido él y su hermana menor, él se encarga de lo descuidada que es ella, y cabezona, mientras se ocupa de todo lo demás. Se siente a Semei. Se siente a Semei. Se siente a Semei. Se siente a Semei. Se siente. Se siente. Se siente. Se siente a Semei. Se siente. Se siente a Semei. Se siente a Semei. Se siente a Se siente a Se siente a Semei. Se siente a 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 ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¿No se preocupa? ¿Vamos a volver a ir en ese área? ¡Vamos a volver a volver a la escuela! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Yo también te lo he hecho. Hay que tener que preocuparte. Y si, no te preocupes de que perdas la historia de ese niño. �- ¡Ech...Golante de la hermana, monstruosa! ¿Por qué? ¿Por qué no has conocido eso de mi? ¿Huh? ¿Yuki? No llamo, larga así, un hernita lula. ¿A quién le decía a un falso impostor? ¿A quién le decía a un falso? 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 ¡No se creen! Ah, me los congeló a todos, de pronto. Che, bastante vida sacó en la guacha. ¿No? ¡No se me ha dado la fuerza hasta aquí! ¡No se me ha dado la fuerza hasta aquí! Ahora, ¡me asustéis! No sé si no hay ningún tipo, pero no puedo decirte de que lo hagas. ¡Puedes ayudarte! ¡Puedes ayudarte! ¡Puedes ayudarte! ¡Puedes ayudarte! ¡Puedes ayudarte! ¡Puedes ayudarte! ¡Puedes ayudarte, el espelete de un hombre! ¡No te vayas, Yuke-Huena! No hay nada. Nena, es obvio que él es malo, ¿qué tenés que pensar? No sé. No me olvides de recordar tuyo. Pero... No me olvides de recordar. Tuyo y tuyo. Tuyo y tuyo. ¿Sémen... Sama? No hay duda. ¿Esto de la mano? ¿Esto de la mano? ¿Esto de la mano? ¿Esto de la mano? ¿Qué chacera le mejor? ¿Espera hoy? ¡Vamos, Yuki-honda! ¡Ah! ¡Sí! ¿Guro Seume... ¡Espera! Nada más debes dejar de hacerse, ¿verdad? ¿Para qué es esto? ¿La ciudad se escondía en el cielo? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!